Es tierra de maravilla en la extremeña región con una luz desplendente que da color al ambiente es luz de sol español, es diudas hospitalarias y de noble corazón quien entra por Puerta Palma y lleva constante en el alma el amor a Badajoz ¡Ay Badajoz! ¡Ay Badajoz! La tierra de mis amores, llena de luz y colores paraíso merrenal, de bellíos parques floríos bajo manto celestial Es la mujer de la tierra, bella y agua, flor de rosal verla en nuestro río allíada, en toda España mirada en España y Portugal sirve de norte y vigía, dominando la ciudad la torre de espantaperro, que forja al hombre con hierro todo hidalguía y bondad ¡Ay Badajoz! ¡Ay Badajoz! La tierra de mis amores, llena de luz y colores paraíso merrenal, de bellíos parques floríos bajo manto celestial ¡Dios! Gracias por ver el video.